A quienes tengan más o menos 18 o 20 años, les digo, mentira que no tienen que cuidarse porque tengan 18 o 20 años. Mentira, primero no van a tener 18 o 20 años para siempre, no saben lo rápido que se les pasa. Pero igual, aunque tengan 18 o 20 años y piensen que van a vivir de por vida los 18 o 20 años, les cuento, tienen que empezar a cuidarse ahora. Ahora, ¿por qué? Todo lo que hace mal ahora se va a reflejar a los 28 o a los 38 años, dentro de 10 o 20 años, cuando ya no puedan volver para atrás. Esto es muy común, gente que tomó mucho sol, como yo, de chiquita, no se sabía dentro de los bronceadores y los protectores solares que creo que ni siquiera existían. Y bueno, yo tengo manchas de sol por todos lados y eso no es nada bueno. Bueno, los consejos entonces, gente joven. Necesitan 1300 miligramos de calcio por día. Ay, sí, no, ya me imagino. Bueno, no me importa lo que dicen. Tienen que tomar yogur, comer queso o cualquier lácteo. Que guste o no les guste el lácteo, coman lácteo. Tomen lácteo, es muy importante y si no se van a arrepentir dentro de 10 años. También 400 micro miligramos de fola y por día. Cualquier hoja verde, oscura, oscura, espinaja, hoja de remolacha, selga, lo que quieran. Hay que comer eso. Además necesitan 1.2 miligramos de vitamina B6. ¿Dónde la consiguen? La consiguen los huevos principalmente. Coman huevos. Huevos fritos, huevos pasados por agua, comen leche. A menos que tengan colesterol, pero no van a tener colesterol a su edad, así que coman huevos. Y por último necesitan hierro. Necesitan hierro. El hierro es muy importante, especialmente a las mujeres. No se olviden que el tipo de... Ay, acá hay un montón de tipos. Bueno, el tri, el tipo huele, el coman... Lean el texto que va a estar todo bien explicado ahí. Coman carnes rojas. Si no pueden comer carnes rojas, coman carnes blancas, el pescado, el pollo es excelente. Puente de proteínas y las hay. Bueno, eso es lo que me consiguió a mí, mi médico, cuando yo tenía 18 años y yo se los paso a ustedes. Yo no les llevé el apunte, espero que ustedes sí. Nos vemos en la próxima.